Y en Cibar se encendió la parrilla, el día de ahora traemos la típica carnita asada que se hace en la playa. ¿Quieres ver como lo hicimos? Y por supuesto nos venimos a nuestras fabulosas playas del Salvador, estamos casi en modo vacación y por supuesto tenemos que disfrutar de esta belleza. Pero eso sí, en la playa no nos puede faltar la típica carnita asada. Así que ahora vamos a hacer una receta simple y fácil. Así que vamos a iniciar primero con el arrocito, papá, fácil. Aprovechando que tenemos arrocera, utilizamos aceite, tomate, cebollita, las verduritas que a vos te gustan. Aquí van zanahorias, ejotes, gelotitos. Vamos a sazonar con sozón completo. Y por supuesto un poco de sal. Yo voy a utilizar una sal difusionada al vino que tengo por acá. Ya cuando ajustamos vamos a poner el arroz. Así, papá, el empaque directo acá a freírlo. Después que esperamos que se nos dore un poquito, vamos a poner la suficiente agua que nos pide la arrocera. Vamos a moverlo un poco más. Y así nos lo llevamos. Para mientras, vamos a encender el fuego. El proceso del encendido del fuego no nos tiene que ocasionar temor. Vamos a utilizar siempre aceite, papel, toalla y vamos a ponerle fuego. Vamos a hacer siempre el típico volcancito, dándole siempre a su lado que tenga una entrada de aire para que alimente siempre la llama. Cuando ya esté así, quiere decir que ya vamos a tirar la carnita. Pero sin antes, vamos a poner siempre a calentar los fierros. Ya cuando esto esté caliente, viene lo mejor. Una técnica fácil, simple, la que nos enseñaron nuestros tíos, mamás, papás, abuelitos. Es pimienta, sal y para adobar la mítica, mítica, mítica y sin faltar la mostaza. Todo esto lo vamos a poner en un bol. Y así, vamos a meterle la mano y lo que queremos es que todo, todo, todo esto se le pegue. Y ya cuando tenemos ya el fuego listo, directo a la parrilla. Siempre nos vamos a dar la quemada en la parrilla, pero la vamos a llevar despacio. Este corte es una tira de azar que viene internamente de la pierna. Pero no es un corte ni tan suave ni tampoco tan duro, pero es muy rico y jugoso. Entonces lo que vamos a buscar es llevarlo despacio, a vuelta y vuelta la que necesitemos. Lo que queremos buscar es que este asadito vaya despacio. Y por supuesto, disfrutar de esto, que es lo que habremos venido a buscar. Esto es lo que necesitamos, que siempre no nos pierda su jugosidad a la carne. Y así la vamos a llevar directamente al plato. Pero sin antes, vamos a servir el arrocito. Típico arrocito, un chimol típico y nuestro corte de carne. Y sin faltar el típico aguacate. Ay papá, ya es hora de comer. Así que, ya después de estas tomas, ya toca comer. Así que, ya vamos a meter el cuchillo. Pero, se me olvidaba algo. Y saben que era típica carnita asada, no puede faltar su chenga tostada. Así que, espero que hagan esta receta fácil, que yo sé que ya la conocen. Pero igual, acá está. Para que disfruten la típica carnita asada. Y por supuesto, en la playita. Buen provecho.